bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fornite que en este vídeo les voy a traer una partida jugando una scream en squad ok que murió mis compañeros murieron y me quedé solo y salió una partida muy pero muy buena que yo creo que les va a gustar muchísimo amigos ok así que espero que disfruten mucho si les gustan las scream ya saben dejen un like comentenme abajo si quieren que ver más por el canal y decirles rápido lo que digo en todos los vídeos el tema de los sorteos tienen los dos links abajo de del sorteo que ya terminó por si quieren ver los ganadores del rosa del sorteo de rosario store y tienen un sorteo nuevo de seis premios y hasta un premio de jugar conmigo por si quieren participar está en el primer link de descripción es el sorteo de epic pavos que es mi sponsor ok si quieren hacerle compras simplemente vayan y díganle que vienen de mi parte y se agradece muchísimo ok le dejan los pavos mucho más baratos y eso amigos van a tener una bocha más ok así que espero que les guste mucho la partida dejen un like si les gusta y nos vemos durante el mismo gente chau a mí dame una pesada que te voy a dar a bo que te voy a dar a bo ok me voy en el avión viene la zona no pone no hace nada este pie tengo un giorgio y un agarralo 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 bofla tu dale un slurp un slurp un slurp tenes un slurp un slurp ok ok vanca ahora mira acá están parmiendo piedra eh no sos una rata por qué vos te bajaste amigo por qué te bajaste me voy a la mierda por qué me bajo porque esos dan taja y me pegan a mí no a ti lo tiré para abajo boludo amigo me de lesión el aire le da mi vida eso es malísimo tiene que ver wowy te mataron no wowy vení hacia mí boludo vení hacia mí dame el slurp así le lleva el escudo de 50 vení ya yo me lo puse buena 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 están muertos nice oh my god mira mi vida amigo me robaron la escuda me robaron la escuda me robaron la escuda la escuda me robaron ah no la tengo yo encima eh que rata vení por favor que acá tenes cosas boludo yo tengo un giorgio pero no te lo voy a dar a ti la escuda de 50 ponete no quiero no quiero acá hay un medikit lo podés llevar vos mira hay gente ahí dónde ahí no donde flasé 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 ah no ahí están que raro bájense bájense boludo no en serio si no se bajan no se bajan explota eso nos dejó nos dejó amigo le dije bájense no dijo que no bajaron no amigo mirale el arbusto me remate el arbusto me remate el arbusto me remate el arbusto noo en blanco amigo el imbécil el imbécil el imbécil el imbécil es una mierda cierra el culo no wow en serio amurá un segundo la concha a tu hermana boludo no estoy más muerto que mi tío no escucho nada que hago que no me escucharon cuando les dije que se bajen del avión si yo me bajé amigo y por qué les saco 50 de vida a cada uno el avión me deletearon amigo si no oscure la no a los dos les saco la misma vida el cuando explotó el avión le saco la misma vida a los dos osea le saco vida la explosión no entiendo lo que te digo yo me bajé amigo no sé lo que yo no entiendo es por qué Clastu siguió disparando cuando vio que bajó la roci... porque me rociaban 3 amigo que quere que haga se rociaban 3 están en el puto avión estaba viendo Clastu se estaban llevando a la mierda le dieron la vuelta y ahí recieron mientras que el botardo del árbol se te mató el que me estaba rematando que era un bot te remató te remató te remató te remató te remató diré me rompó la gorra eso me rompó la gorra eso cuándo Lee me rompó fatty Si, por eso es el pedo, eh. Dale, dame tips, Bowie. Pasamos. ¿Están escuchando o qué? Ah, Rift, boludo. Si, si, es que el Rift lo tengo ahí preparado. Están en zone ahí, boludo. ¿Están en zone ahí? No, no, no. No sé por qué plantan tanto si no están en zona, boludo. Debe haber un Rift ahí abajo, seguro. No sabe que están inventando. Uh. Es que todavía no marcó la zona. Me voy a quedar acá arriba hasta que marque la zona, amigo. ¿Lo usó él también? 12 segundos. Ah, no, es que falta una bocha, boludo, para que marque. Tuve que haber aguantado un toque. ¡Oh, my God! ¡Le saqué 50 con la trampa, boludo! Nooo. Están cayendo así, bro. No, amigo. ¿Qué hice, boludo? No. No, ¿a qué volviste? Ah, pero si son más malos que... Me tengo que poner escudo allá, amigo. Ok, sigo... Imagínate. Ey. Que cargoososo... No te puedo creer amigo, no te puedo creer No te lo puedo creer No, no, amigo A mí me mató como si fuera un jugador profesional Increíble Dos, dos, dos Creo que esto es una locura hacer esto No me voy a dejar eso a proceder Yo tengo trampas, en serio me lo está diciendo No, si esa roca y lo apagó, lo te rompía todo Oh my god Están plantando arriba mío Rica kill, boludo Shit Tienes un montón de material ¿Cuántos tienes? ¿Tienes 1000 de todo? ¿Para aquel lado? Bueno, 500 de 1000 Oh shit Se cagaron a tiro en esa rotación, boludo ¿Volvió para atrás o qué? No entiendo nada Sí, se fue para atrás WTF La otra zona va más lejos y ya la otra zona es healing Igual no creo que llegue a healing Oh my god Esta zona la vas a tener que moverte a la pinja creo No se No se No se No se Esta zona ya está, cierra de una No se 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 o y 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